Muchas gracias, un poquito más, más, ahí estamos, gracias. Continuamos con ustedes, amables amigos, a través de ESPA y Knockout, completamente en vivo, presentamos a ustedes esta gran pelea, en este gran encuentro, México contra Cuba, Cuba contra México. Llega a la esquina gris de Monterrey, Nuevo León, Agustín Ñoño Lugo. Llega a la esquina negra, llega de Pinar del Río Cuba. ¡Roniel Iglesias! ¡Gracias! ¡Más que mi sueño sea una verdad! Estamos, caballeros, amables amigos, esta noche estamos transmitiendo completamente en vivo, a través de la señal de ESPA Knockout, transmitiendo desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Y presentamos a ustedes, por cortesidad Boxers Promotion, esta gran pelea, México contra Cuba, Cuba contra México. En la categoría de peso, Super Welter. Pelearán a ocho, en la esquina gris, con un récord de once peleas ganadas, catorce perdidas, tres empates y cinco victorias obtenidas por la vía del Knockout. De Monterrey, Nuevo León, México, Agustín Ñoño Lugo. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina negra, lo presenta a ustedes con un récord de una pelea ganada por la vía del Knockout, directamente de Pinar del Río Cuba, Roniel Iglesias. ¡Gracias! Referido a este encuentro, el salón en la superficie, el señor Rogelio Peña, esto es ESPA Knockout. Son cuatro segundos agujas. Hoy señores vamos a crear un 화�itous equipe en el núcleo akhir, comiencial, catorce perdidas en el Hadeger. Suerte, que ganen los dos. 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Termina arriba cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Ya está por ahí! ¡Vale presión! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vágame un yo-yo! por dentro va, y arriba va y arriba va y en su parte va y en su parte va eso es y en su parte va y en su parte va ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Atención, por favor. El juez Pablo Terán da puntuación de 79 a 73. El juez Sergio Hernández da puntuación de 78 a 74. Y el juez Ignacio Valdés con puntuación 80 a 72 decretan una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Por decisión unánime. El vencedor de este encuentro de Pinar del Río Cuba, Roniel Iglesias. El juez Pablo Terán del Río Cuba, Roniel Iglesias. Y el juez Pablo Terán del Río Cuba, Roniel Iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!